Música Aunque tengo la piel blanca Yo llevo las manos negras Pues me brota desde el alma La rosita verdadera Una herencia milenaria De cueros y de tambores Con lengua en el Brasil Las más puras emociones Ay, tengo Yo toco para el tambor Y en el amor El mundo me conozco Es por eso Que tengo las manos negras Es por eso Que tengo las manos negras Música Santa Bárbara bendita La gloria de los miedos De tu vida blanca y roja Salen rayos y bruenos Es con pavos del peligro Para apagarse las velas Hacemos sentido miedo La gloria de los miedos y bruenos Que tengo las manos negras Música Cuando empiezan a la gloria de los miedos y bruenos Cuando empiezan para la escala Mis manos se electrifican Y recorren por mi espalda Otra tragua bendita Lloran las manos Sobre los miedos 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 Lloran las manos Es por eso que tengo las manos negras Es por eso que tengo las manos negras